Entonces vamos con la receta de los taquis gigantes, pues viene de ahí mijos, escucha, escucha nomás Los ingredientes son maseca, agua y el condimento taquis fuego de Don Beto Botanas Don Beto Botanas usted no me conoce, pero permítame, le digo que se la rifó con este polvito de taquis También se pueden hacer más cosas, estaba pensando en bonles, alitas Pero bueno, oigan, volviendo a la receta de los taquis gigantes, mezclé todos los ingredientes Aquí se los dejo anotados y amasé todo muy bien Momento de hacer la tortilla, yo aquí tengo mi tortillero, pero quería que quedara más grande Entonces pues a pura mano, palmeaditas van estas tortillotas Primero con las dos manos y luego con la ayuda de un pedacito de bolsa, pues la fui extendiendo para tener el tamaño más grande Así, grandototota Vámonos a la estufa y mira nomás Ufa marufa, se inflaban bien bonito las canijas Y así saliendo bien calientitas las empecé a enrollar Si me esperaba que se enfriaran para enrollarlas, se rompían muy fácil Tal vez el condimento reseca un poco la masa Entonces en cuanto salen, a enrollarlas Les puse aceite en aerosol y las metí al horno en modo air fryer También fritas en aceite quedan, pero yo me di cuenta que el color cambia Ya no quedan tan rojas, entonces por eso la opción de air fryer Y pues después de los 20 minutos las pasé por el polvito de taquis otra vez Lo que se les pegara y mira nomás Les puse limón y no te cuento la delicia Espero les guste, bye Cómo me quedaron, eh Gracias por ver el video Gracias por ver el video